Irina Baeva y Gabriel Soto vuelven a dar de qué hablar con respecto a su supuesta relación sentimental luego de que la revista TVY Novelas diera a conocer que el actor visitó a la también actriz durante la final del Mundial en Rusia. De acuerdo a la publicación, Gabriel llegó los primeros días de julio a Rusia y a pesar de que en un inicio se cuidó para no ser visto junto a ella, días después decidió no ser tan precavido y así fue como muchos fanáticos lo reconocieron. Algunos curiosos lo identificaron y relataron a TVY Novelas haberlos visto juntos en varias ocasiones, incluso conviviendo con la familia de Irina, asegurando además que ambos se hospedaron en el Hotel Radisson Blu Veloruskaya, relata el portal del medio.